Pregunta tan sencilla para responderse ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Mis ojos van a contestar por mí El amor en la mirada no puede esconderse Tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueña No eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser Este sueño enloquece que tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Si quiero que duermas en mi cama me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber que te sientes llegar cuando estás a la orilla Que este año nunca se termine y que siempre se cultiva Con muchos besos y caricias Quiero mostrarte con ellos Y este enamor de mi vida Déjame ser Este sueño enloquece que tus lágrimas cuando estés triste Es que te sientes como un sueño en mi cama Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama a medida que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser tu compañero en este nuevo viaje que se llama vida Quiero saber que se siente llegar con vos hasta la horita Que este amor no deja que se termine y que siempre se olvida Por muchos besos y caricias y demostrarte con ellos Que eres el amor de mi vida